Ok, so yo vine a la oficina de Dr. Tarowski para que me hicieran un rhinoplasty, un septoplasty, para que me arreglaran la nariz. Y al principio sí tenía muchos nervios porque yo soy la primera en mi familia que me haga algo en mi cara. So, cuando yo vine a su oficina, vine con mis papás y hablamos con Dr. Tarowski y sus empleados y nos hicieron sentir muy confortables. Y después decidimos que, ok, que si íbamos a hacer la cirugía, eso ya me la hice. Y estoy muy contenta con mis resultados. Me gusta mucho mi nariz. Me siento más confortable cuando hablo con las personas porque no tengo el complejo de la nariz que tenía antes. Y sí, estoy muy contenta. Si ustedes están pensando en hacerse una cirugía, definitivamente deben venir a hablar con él y con sus empleados porque casi estoy segura que les va a gustar y se van a sentir confortables.